Bueno, acá un amigo me regala esta mitad de hoja de tijera de tussar, la había encontrado en el campo, allá en la zona de Victoria, provincia de Entre Ríos, estaba limpiando el terreno y encuentra esta hojita, está un poco golpeada de arriba, bueno, vamos a ver si le damos un poquito de vida a esto, esto por lo general es muy buen acero, así que bueno, vamos a encabarla y afilarla, a ver cómo queda y a ver qué sale. Bueno, ahí le pasé un poquito la amoladora con el disco flap, disco de lija, ahí se alcanza a ver, tiene una marca, bueno, esta tijera viene de, según me decía mi amigo, ahí había hace muchos años atrás, había ovejas ahí en ese campo y bueno, seguramente la habrán usado para la esquila de ovejas y bueno, y quedó este pedazo ahí y vas a saber por qué motivo se rompió, la han roto y bueno, quedó tirado esto ahí en el campo y ahora vamos a hacer un cuchillito acá, voy a cortar acá, voy a soldar una espiga, siempre cuidando que esta parte no se caliente, porque si se calienta se destempla, así que bueno, voy a poner la espiga acá, esto lo corto, la parte esta la corto y bueno, vamos a ver qué cabito le pongo, creo que tengo una guampita negra ahí, un cuerno, como lo quieran llamar, de vaca, calculo le voy a poner eso, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ya corté, limpié ahí adentro esa parte ahí, me costó un poco bastante porque tenía mucho óxido, y bueno, acá tengo una varillita que tenía ahí en el tarro de la chatarra y bueno, se la voy a pegar acá, ahí, con unos puntos de soldadura y después de encabar. Ahí envolví un trapo mojado, yo voy a ir punteando, ahí, la espiguita y al trápolo voy a ir apretando para que me vaya enfriando, esto hay que hacerlo muy despacio, tranquilo, sin apuro, siempre enfriando, no importa cuánto tardemos, pero que no tome temperatura de acá para allá, porque ahí destemplamos la hoja y arruinamos la hoja, así que bueno, recuerden, siempre enfriando, yo ahora voy a pegar uno o dos puntos, en frío, aprieto acá en frío, vuelvo a mojar el trapo, lo vuelvo a poner, así que tranquilo más. Bueno, ahí está, rellené un poquito ahí, siempre punteando, siempre enfriando, y bueno, ahí está la espiga, ahora a mojar, emparejar, ahí vamos a emparejar, y bueno, ahí va queriendo de a poquito, ya falta menos. Ahí lo emparejé, bueno, algunos cortan acá, este pedacito acá, donde señalo ahí, cortan este pedacito, acá, de acá, hasta acá, pero bueno, a mí me gusta dejarla más parecida a la tijera, ¿no es cierto? no a que quede un triángulo, ahí, que tenga la, que quede la forma de la tijera, que se note que una tijera, no un triangulito de metal ahí, afilado, así que bueno, vamos a ver, acá le voy a poner alguna virolita, algo, acá en la punta, y de ahí para allá la guampa, y después veo que le pongo de tapa atrás, vamos a ver que, que me ingenio para, para poner, bueno, acá está, la guampita que voy a usar, esta parte de acá, no la voy a rellenar con, con pegamento, voy a, agarrar una maderita, la voy a agujerear, y la voy a pegar acá, como para que me haga de relleno acá al borde, ¿se entiende? agujereo una madera, la clavo ahí adentro con pegamento, y me ahorro de, de llenar con, con pegamento acá adentro, y obvio, más liviano el cabo, porque, todo lleno de esto, se hace pesado, y no tiene que quedar, más pesado el cabo que la hoja, el balance, siempre tiene que ser para el lado del filo, para el lado de la punta del cuchillo, nunca para atrás, vamos a caballo, se nos cae el cuchillo, nos caemos nosotros, el cuchillo, si está más pesado atrás, va a buscar de, hacer esto, en cambio, si está más pesado adelante, siempre va a buscar, el lado de la tierra, así me han dicho, los que saben, bueno, tengo esto, no sé, de una canilla, no sé, que es esto, la verdad que, es, de bronce, esto es cirugiado, no recuerdo, no recuerdo donde, lo encontré, pero, esto va, ahí, ahí, bueno, que voy a hacer acá, este pico lo voy a cortar, ese de ahí, esto lo voy a redondear, y esta rosca también la voy a cortar, o sea que me va a quedar, esa parte redondita ahí, y el pico lo corto acá, que me va a coincidir, justo acá, ahí se ve, yo lo corto acá ahora, y ya lo uso como virola esto, me va a quedar de bronce, pulidito, con la guampita negra, y después, bueno, vemos el tema de la tapita, que, me queda ahí a la orilla, a lo mejor le pongo, una maderita, así, con una, una combita, la pego, y listo, pego la punta, pego atrás, y ahí estaría el cabo, queda afilar, y ahí estaríamos, ahí corté, bueno, esto va, acá, a lo mejor combine con un poquito de aluminio, también, a lo mejor le pongo un aluminio acá, este me va a quedar en el medio, el bronce, y un aluminio acá, si, lo iba a hacer directo con el bronce, pero, pero no, creo que me va a quedar, bueno, ve, pero ahí ya está cortado, quería mostrar, está cortado acá, después te tiene que apoyar parejito acá, y de acá, y ahí quedaría la virolita, bueno, ahí está listo, le pongo una molada, ahí quedó, quedó bastante lindo, así que bueno, ahí corté ahí atrás, ahora veo como le hago la tapita, vamos a ver qué, ya creo que tengo una idea, así que bueno, vamos a ver qué le pongo, bueno, ahí la terminé, ahí quedó la virola, como la mostré recién, y le hice esta tapita, una madera de, de nogal que tenía, ahí quedó, ahí quedó, el pedacito de, la varicita de bronce, que le puse, bueno, queda pulirla un poco, le pongo una pulidita con la pulidora, y ya estaría, una joya, bueno, ahí está, terminado el cuchillito, que salió del, del pedazo que quedó de tijera de tussar, ahí lo muestro, muy lindo, quedó el cabito, bien rústico, como a mí me gusta, bien de campo, nada de pulido espejo, gaucho con pulido espejo, me parece que no, no da, hoja negra, bueno, a la barra ahí, que me sigue siempre, este va, va a ir de regalo, ¿cómo tenemos que hacer? Lo voy a sortear, el sábado que viene, sábado 25, 25 de marzo, por la lotería nacional, va a ser de la siguiente manera, me van a poner en el comentario, un número de dos cifras, el 15, el 20, el 77, bueno, va a ser del 0 al 99, en la lotería nacional, supongamos que sale el 3027, bueno, va a ganar el 27, tómense la molestia por ahí, de fijarse en los demás comentarios, y no repetir el número, ya que voy a tomar en cuenta, el primer comentario, si me han puesto el 12, y el de atrás, dice el 12, obviamente que va a participar el primero, así que bueno, ponen dos números, dos números, del 0 al 99, y el sábado que viene, sábado 25 de marzo, el que la pega con el número, con las dos cifras, se lleva la tijerita, y una cosita más, el envío va a ser, obviamente no, yo ando medio corto de plata, como todos, va a ser a cargo del ganador, yo, bueno, después arreglamos por, nos contactamos por Instagram, acá, ahí tienen, en Instagram, nos contactamos por ahí, y, va a ser solo para, los, amigos de, de acá de Argentina, la próxima, voy a averiguar, como es para enviarlo, Chile, Brasil, Uruguay, bueno, de España, gente, montones de amigos, que me siguen de, de afuera del país, así que también para ellos, voy a hacer, también un sorteo así, con algo, algo así, bien, bien rústico, bien campero, bueno, espero les guste, y, comenten abajo, con un número de dos cifras, para ganarse, la tijera de tu zar, hecha cuchillo, así que bueno, gracias a todos, por, por la buena onda que tiran, y, hasta el próximo video.